Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por encuentro de vuelta a la tercera ronda de la Conference League El AK de Atenas de Alexander Callens le ganó como local al FC NOA Pero lastimosamente quedaron eliminados con un global de 3 a 2 El Defensa Nacional fue titular, votó el partido cumpliendo una decente actuación Despejando el peligro de su área, interceptando balones, ganando en la mayoría de duelos individuales Mientras que en el ataque encontró a sus compañeros con balones en largo Pero luego de eso no hizo mucho más, ya que su equipo apenas fue atacado por la visita Que había ganado por 3 a 1 la semana pasada Por esto es que fueron a ratonear lo lindo a la capital griega Esperando que el tiempo corra para llevarse la clasificación Y si se dejaron a notar en pies de Steven Subar Fue recién a los 92 minutos Por lo que el tiempo no les alcanzó para poder marcar otro gol Y forzar el alargue o los penales Por lo que el equipo ateniense se vean eliminados vergonzosamente Por este equipo de Armenia Ahora deberán concentrarse en la liga local Donde deberán recibir a Lofi Creta el 18 de agosto En el debut de la Superliga de Grecia Por el partido de vuelta de la tercera ronda de la Europa League El partizán de Belgrado de Joao Grimaldo empató 2 En su cita a Lugano de Suiza Por lo que se fueron eliminados con un global de 3 a 2 El atacante nacional estuvo en el banco de suplentes Pero empezó a los 64 minutos Cumpliendo una regular actuación Estando como externo por izquierda Donde se asoció con su compañero sin ofensiva Aunque no los pudo habilitar en la área contraria Tampoco remató al arco rival Mientras que en defensa apoyó con alguna intersección de pelota Pero ganó en pocos duelos individuales Lo único que hizo para que suba su puntaje Fue que generó la expulsión de un contrario Pero luego de eso no hizo mucho más En un partido donde estaban obligados a ganar Ya que perdieron como local la semana pasada Por la mínima inferencia Y lo estaban logrando Ya que estaban arriba por 2 a 1 Con los tantos de Gaia Zahid y Stovar Markovic Es así que se fueron a la larga Donde lastimosamente se le dejaba empatar Con el gol de Chimán Mahou Donde estos ya jugaban con un hombre de menos Por lo que el partizán se fue a eliminar del torneo Y ahora jugarán en la Conference League Contra el club que eliminó precisamente Al Silkeborg de Oliverson Que les mostramos en el video anterior El Gen de Bélgica En su próximo partido El equipo blanco y negro Debe recibir al Radniki Nis El 18 de agosto Por la Moza Red Liga de Serbia Donde veremos si Grimaldiño Puede tener unos minutos de acción Porque las críticas que está recibiendo Desde ese país No son de las mejores Aunque ya sabemos que en la derrota Los fanáticos en redes sociales Siempre se exceden Lo que si es cierto Es que el seleccionado nacional Debe mejorar y evolucionar su juego Porque no todo es ganar en el 1 contra 1 Desbordar por la banda Si es que al final No vas a finalizar La jugada de la mejor manera Veremos Por el partido Dida De los octavos de final De la Copa Subamericana El Boca Juniors de Luizas Víncula Ganó como local Por la mínima inferencia Al Cruzeiro de Brasil El lateral nacional Fue titular Juego todo el encuentro Cumpliendo una buena actuación Estando más en campo contrario Que en el propio Desbordando por su sector Aunque no pudo asociarse demasiado Con su compañero en su ofensiva Y no los abritó En el área contraria Tampoco remató Al largo rival Mientras que en defensa Despejó el peligro de su área Interceptando balones Cortando A los atacantes contrarios Ganando En el 50% De los individuales En un partido Dominó por los Ceneises Y por eso lo ganaron Con el tanto Einson Cavani A los 65 minutos de juego Ahora Podrán asegurar su clasificación En Minas Gerais El próximo jueves Pero antes Podrán recibir Al San Lorenzo del Magro El 18 de agosto Por la jornada 11 De la Liga Profesional De la Argentina Por la ida de los octavos final De la Copa Sudamericana El Belgrano y Córdoba De Brian Reina Perdió por 2 a 1 En su visita Al Atlético Paranaense El atacante nacional Estuvo en el banco Suplentes Permisó A los 67 minutos Cumpliendo Una decente actuación Estando como extremo Por izquierda Aunque se movió Por todo el frente De ataque Lastimosamente Pocas veces Pudo asociarse Con sus compañeros En la ofensiva Por lo que no pudo habilitarlos En el área contrario Tampoco remató Al arco rival Aunque si estuvo cerca De hacerlo Y de hecho Marcó el gol Del empate en Brasil Ya que cuando lo venían Perdiendo Por 2 a 1 Con los tantos De Erci y Cristian A los 69 minutos La pelota le quedó Al peruano En el borde La área brasileña Por lo que inicio Y definió De gran manera Para poner el empate Bastante sufrido Sin embargo El VAR le cobró Una falta mínima A su compañero Solo defensa Contrario Por lo que invalidaron El gol del picante De manera Bastante polémica Para que vean Que en todos lados Se cuecen amas Y no es que Comebol Quiere Paranense Centenario O es Comebol Lima Nada que ver La incapacidad Britral Está en todos lados La cosa Es que el pirata cordobés Se fue mordiendo El polvo de la derrota Ahora Deberán dar la vuelta En Argentina El próximo jueves Pero antes Tendrán que visitar Al huracán Por la liga local El 18 de agosto Como se sabe Ante la deficiente Formación de menores En el fútbol peruano Casi siempre estamos A la esperanza De que aparezca Algún Jorge joven En el exterior Al menos Para que defienda A nuestra bicolor Ejemplos exitosos De esta búsqueda En el extranjero Los tenemos En Gianluca La Padula Y Oliverson Sin embargo No hay muchos más jugadores jóvenes Militando En ligas profesionales Por allí Lo de Alexander Robertson Mateo Pérez Finloff O Diego Coche Pero luego de eso No hay mucho más Sin mencionar Que no tenemos A demasiados jugadores En ligas del top mundial Sin embargo Había uno Que está en las canteras De uno de los clubes Más grandes del mundo La información Trae El portal Pero no sea inmundo Paolo Doneda De la categoría 2007 Portero peruano italiano Está en la pretemporada Con el Milan Primavera Sub 20 Tiene una talla De metro 90 Milan Primavera Aún no oficializa El plantel Puede que se quede En el plantel Del torneo De jóvenes Más importante O llegar al Milan Sub 18 Próximamente Estará Presnete En el microciclo De Perú Sub 20 De José Guillermo Del Solar Hay que agregar Que desde hace años Se le viene siguiendo A este Paolo Doneda En las canteras del Milan Donde se ve que Junto a Diego Kochen Era los que más ilusionaba A los fanáticos De la bicolor Ya que al estar En uno de los grandes De Italia Se tenía la esperanza De que pronto Haga su debut En la Serie A Y es que con 18 años Viene poder afirmar Su primer contrato profesional Con el equipo Rossonet Esperamos que la federación peruana No se quede dormida Como con otros Tantos futbolistas En el extranjero Y ganemos así A un futbolista más Al corto de Inverso Juárez Convocables A la Blanquirroja Como se los anticipamos En videos anteriores Este jueves Salieron las sanciones A los futbolistas Envolucrados En la Arezca En Arequipa Entre Universitario de Deportes Y el Melgar La comisión disciplinaria De la federación Demoró casi dos semanas Para reconocer La cantidad de fechas Que estarán suspendidos Alex Valera Aldo Corzo Amel Calderón Y Jorge Murrugar Aunque para esto Tuvo que haber presión Por parte de Alianza Lima Y la Unión Comercio Concediendo comunicados Al brazo armado De la federación Tanto así Que suele hablar En cuanto medio Le sea posible Al presidente de esta comisión Miguel Grau Los detalles de las sanciones Los trae América Televisión Ocho jugadores en total Cinco de Universitario Y tres de Melgar Fueron los sancionados Tras la gresca Protagonizada Por ambos equipos En Arequipa La comisión disciplinaria De la federación Emitió su resolución Que le dio El mayor castigo A Alex Valera Cuatro fechas Fuera de las canchas Según el documento Al que América Deportes Tuvo acceso Por agredir Al jugador Tomás Martínez Y dándolo al piso De manera violenta Y porque sus acciones Desencadenaron Los hechos En el caso De los cremas También por violencia física Fueron suspendidos Jorge Murrugarra Yuriel Sely Y Ahmed Calderón Con tres fechas Cada uno Mientras que Aldo Corzo Con dos jornadas Por violencia verbal Al realizar Gestos obscenos Contra Bernardo Cuesta Y otros jugadores Del lado De los arequipeños Pablo Lavandeira Brian Blando Y Jefferson Cáceres Quedaron inhabilitados Por las siguientes Tres fechas Igualmente Por el concepto De violencia física Además Ambos clubes Deberán pagar Cinco U y T De multa Y todos Los jugadores Implicados A excepción De Aldo Corzo El cálculo Del 25% De una U y T Las sanciones Se aplican A partir De este fin De semana En la espera De que tanto Universitario Como Melgar Puedan apelar Hay que agregar Que según el periodista deportivo Gustavo Peralta Universitario Deportes Apelaría a la sanción De Alex Valera Que fue el que recibió El castigo más severo Las sanciones correrán Desde la séptima fecha De este torneo clausura Por lo que la U No podrá contar Con sus bolistas Sancionados Ante el deportivo Garcilaso Este viernes por la noche Mientras que los de Melgar No podrán jugar En su visita Al ADT Este mismo viernes Este Es un reflejo Del desastroso manejo De esta comisión Porque es el colmo Que recién este jueves Aún ni disputarse Los duelos de clausura Recién se conozcan A todos estos sancionados Cuando bien pudieron Actuar de oficio Y castigarlos Tentativamente A los jugadores involucrados Pero que se puede esperar De esta federación Peruana de revendedores Y lo que les hemos venido Informando Desde el mismo año En que apareció Esta batalla patética Por lo hecho La televisión de la Liga 1 Sigue confirmando Más y más El tema De las posibles demandas Millonarias Que estar iniciando El consorcio Del fútbol peruano En un futuro próximo Ya que se pudo filtrar En horas de la tarde Del jueves pasado Un documento Donde el consorcio Del fútbol peruano Presentó una carta notarial Al club Alianza Lima Alegando incumplimiento Del contrato De cesión de derechos De televisión Pues se los contamos En ese momento A fines del 2022 Con el antiguo Fondo Blanca Azul Liderado Por Diego González Posada Alianza Lima No hubo el contrato Que tenía Con gol peru Y es que en ese momento Era uno de los clubes Rebeldes Al modelo televisivo De la federación De Lozano Y un sonante sports Sin embargo Consecaron a González Posada Del fondo aliancista Y compran las acreencias José Sabogal Carlos Iraoca El grupo de inversores JTMS Advisors De los primeros movimientos Que hicieron Fueron voltearse A Paco Casal Y el consorcio Para firmar Consecamente Y la federación Ante el miedo De que los desciendan Por doble wall cover O por temas administrativos El gran problema Es que ya habían firmado Con gol peru E incluso se supo Que los podrían llevar A un arbitraje internacional Pero pasó el tiempo Y esto queda Casi con un mito urbano Hasta este jueves En que se difundió En redes sociales Que gol peru Ha notificado A Alianza Lima Sobre la terminación Unilateral Del contrato Debido al incumplimiento De las obligaciones pactadas Empresa televisiva Sostiene que Debido a la imposibilidad De ejercer Los derechos de transmisión Durante más de un año Se ha procedido A resolver el contrato Dejando abierta La posibilidad De tomar medidas legales Contra el club íntimo Incluyendo la imposición De penalidades De esto Ya se viene hablando Desde el año pasado Aunque los comunicadores Y periodistas Allígados al fondo Blanca Azul Mencionaban que no pasaba nada Que Paco Casal No quiere sacar el dinero Que está todo bien Con gol peru Aunque esto no sería Tanto así Ya que la cuenta De ex Socios organizados Alianza Lima Afirman Que sí Podrán afrontar Esas demandas Aunque también mencionan Que Lou Las podría afrontar Según el documento adjunto El consorcio Declarar su intención De finalizar el contrato Unilateralmente Aduciendo incumplimiento De contrato Por parte de Alianza Lima Lo cual es cierto Sin embargo El motivo Por el cual No se hizo efectivo Es que existe Una medida cautelar Que lo suspende Es decir La causa de incumplimiento No es atribuible Al club Si bien es cierto Que el consorcio Podría intentar demandar A Alianza Lima Para que se pague La penalidad No tendría Sidero esto Toda vez que Alianza Lima Intentó cumplir Y hay una medida cautelar Que se lo impide Asimismo Al firmar la adenda Ambos conocían La situación legal Con la Federación Peruana de Fútbol Y 1190 Sports Por lo que Tampoco hay Responsabilidad unilateral Sino compartida Si bien En la carta notarial Aún no se lee Una demanda Contra Alianza Lima Se sabe que en un futuro Bien podría haber En todo caso Los partidos De la Liga 1 Siguen siendo transmitidos Por la Liga 1 Max Y no por Gol Perú Acordemos además Que el séptimo Juzgado civil Con su especialidad Comercial De la Corte Superior De Justicia de Lima Rechazó la solicitud De Alianza Lima Dirigida a media Networks Latin America Y Gol TV En su fallo La Corte declaró Improcedente La demanda presentada Por el club íntimo Dejando a los blancazules En una posición Muy vulnerable Frente a las reclamaciones Legales De estas empresas Y archivando el caso De manera definitiva Además En el documento Emitido por la Corte Se menciona la posibilidad De una penalización Para la institución Victorana Si se demuestra Que incumplió Las cláusulas de contrato Con Gol Perú Dicha penalización Podría ascender A 300 millones De dólares Aunque advertimos Que estas demandas También podrían correr Para los demás clubes peruanos Que decidieron no respetar La famosa cláusula de preferencia Con Gol Perú Entre ellos Se encuentran El Sporting Sal El Vallejo El Huancayo El Cantolado Los demás clubes esbirros Y hasta los que hicieron voltearse Como el Cienciano El Binacional O el Cusco Fudo Club Veremos si Melgar También le cae su demanda Ya que fue el único Que resistió Hasta este año Mientras que el que quede En la expectativa Sería Universitario Deportes Ya que su contrato Con el consorcio Acaba en el 2025 Que hay que detallar Que la administración De Jan Ferrari Ya habría firmado Una adenda Por 10 años más La cosa Es que se vienen Tiempos muy oscuros Al fútbol peruano En caso Paco Casal Decir con todo Con esas demandas Millonarias Y vamos al bloque Volideportivo del canal Vamos con unos deportes Que más alegrías Nos ha dado en el país El volei peruano Que tuvo acción Con la selección peruana La selección peruana De volei sub-17 Terminó los partidos De preparación De cara Al mundial Sub-17 De esta categoría Que se desarrollará En nuestro país Perú Hay que señalar No se encontró Con el resultado En estos Dos últimos encuentros Pero mejoró Notablemente En cada uno de ellos En su rendimiento Ante Japón El día de ayer Potencia asiática Le competimos Hasta el quinto set Y hoy Ante Italia Podríamos decir El poderío En voleibol Más fuerte De toda Europa Es más La selección mayor De volei Se acaba de coronar Campeona de los Juegos Olímpicos Lo cual habla Muy bien De la estructura Del país Absurro En este deporte Pues bien Le hicimos partido A la potencia Italiana Y de esta manera Todo queda listo Para el debut Del sábado Donde enfrentaremos A Brasil 7 y 30 De la noche Acabados los Juegos Olímpicos De París 2024 Hay que hacer la revisión De la participación De nuestros atletas Donde conseguir una medalla Luego de 32 años Además empiezan a llegar Nuestros compatriotas A suelo patrio París 2024 Es sin ninguna duda La mejor participación Olímpica peruana De los últimos 32 años Desde Barcelona 1992 El Team Perú no conseguía Subir al podio Con la medalla de plata De Juan Guía En tiro Pero Estefano Pesquera Rompió esa negativa Estadística Al ganar la presea De bronce En su gran desempeño En vela Además Los 5 diplomas olímpicos Conseguidos por Alonso Correa En surf Nicolás Pacheco En tiro María Belén Vaso En vela Y Kimberly García César Rodríguez Y Evelyn Inge En marcha atlética Coronaron una actuación Memorable De la delegación Conformada por 26 deportistas El presidente Del comité olímpico Peruano Renzo Mangiari Celebró esta inolvidable Participación Que representa a la vez Unos Juegos Olímpicos Que enmarcan El renacer Del deporte nacional Así que esto es para los deportistas Por los deportistas Y para los deportistas Y que es más lindo Que una medalla Después de 32 años De haber cumplido Si hacemos un balance En los últimos 9 Juegos Olímpicos El Team Peru Recuerda con inevitable nostalgia El 28 de julio de 1992 Precisamente en fiestas patrias Con la medalla de plata De Juan Gui en Barcelona En el medallero general La delegación nacional De 16 deportistas Se ubicó en el puesto 50 Pasaron 7 Juegos sin preseas Con 29 deportistas En Atlanta 96 21 en Sydney 2000 12 en Atenas 2004 Para festejar en Pekín 2008 El diploma olímpico De Peter López en Taekwondo Londres 2012 Tuvo a 16 atletas Río 2016 a 29 Y Tokio 2020 Fue quizás la anterior mejor participación Sin contar Barcelona 92 Con 4 diplomas olímpicos alcanzados Por Nicolás Pacheco en Tiro Angelo Caro en Skate Alex Randa Grande en Karate Y Luca Messinas en Serp París fue la ciudad de la luz para el Perú Colocándonos en el puesto 84 En el medallero general Con Estefano Pesquiera Como el gran iluminado Como se recuerda El apoyo al deporte Es fundamental Y aunque ya han salido Varios de nuestros atletas en París A decir Que han recibido el apoyo Por parte del IPD Aún es insuficiente Porque pese a que esta fue Nuestra mejor participación En unos Juegos Olímpicos Que vamos en el último lugar Del medallero latinoamericano Donde países más pequeños Como Ecuador o Guatemala Nos esperan por mucho Por lo que todavía Tocará exigir al Estado Y la empresa privada Que siga apoyando A nuestros atletas Todo el año Y no solo cuando hay competiciones Por eso quedamos Con el apoyo Hacia una joven deportista Alicia Zamora Vizcar Ella es una deportista Arequipeña De apenas 12 añitos Pero que brilla Con luz propia En el tenis de mesa A nivel nacional E incluso internacional Siendo multimediaista Sudamericana Y Panamericana Así como también En el Joke Contender Sub-11 Que son valios Para el ranking mundial Su mejor resultado Fue ser campeona Sudamericana Sub-11 El año pasado Y este próximo mes de agosto Representará al Perú Como seleccionada nacional En las categorías Sub-13 Y Sub-15 En los campeonatos Panamericanos A desarrollarse En Santo Domingo Y en Lima Sin embargo Como se los contamos No cuenta con el apoyo De su federación Ni el IPD Por lo que sus padres Costean casi todos los gastos Sobre todo los viajes Por lo que pedimos A la comunidad del canal Para que sean presentes Con apoyo Al talento peruano En la pantalla aparece El código QR Del yape del padre Para que colaboren Y pueda participar En Santo Domingo Dejando en alto El nombre del país Adicionalmente Todos los que puedan colaborar Ingresarán a un sorteo especial Del canal Yo ya colaboré Y espero que juntos Podamos apoyar Aunque sea Con un granito de arena A nuestros jóvenes Esportistas peruanos No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau